La inflación y la economía siguen siendo el tema número uno para los votantes latinos. Es lo que revela una nueva encuesta entre más de 3 mil votantes latinos publicada precisamente esta mañana. La corresponsal de NBC News, Morgan Radford, se une a nosotros con más detalles. Morgan, esta encuesta también cubre otros temas. Platícanos, vamos contigo. Hola Octavia, muy buenos días. Bueno, así es y es muy fascinante. Primero, esta encuesta muestra cuán importantes son los empleos y la economía para los votantes latinos. El 54% de los latinos clasificaron la inflación y el creciente costo de vida entre sus tres principales problemas y aún más grande que el crimen y también la inmigración. Más de un tercio de los encuestados dice que los demócratas serían los mejores para manejar esos temas, pero sobre el 47% de votantes aprueba el trabajo que está haciendo Biden como presidente, lo cual es 17 puntos menos que hace un año. Y con respecto a las elecciones, si las tuviéramos hoy, Octavio, Biden ganaría por 18 puntos entre los latinos en comparación con el expresidente Donald Trump. Y si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, obtuviera la nominación, Biden ganaría por aún más. Entonces, ¿qué significa todo esto en contexto? Veamos. ¿Cuáles son los asuntos más importantes para usted? Para mí lo que me afecta personalmente es la economía y la economía específicamente sería el precio de gasolina, el costo de la comida. ¿Y qué le parece el presidente, presidente Biden? Yo creo que la administración no se está enfocando en los problemas reales de los americanos. Para mí, como esta generación que viene y los jóvenes de todos los Estados Unidos, para mí los problemas más importantes son los de la crisis climática y violencia de armas. ¿Y la economía? ¿Es algo que te afecta, que te importa? Como joven yo tengo 17 años, para mí la economía no es tanto que estoy pensando realmente ahorita, solo yo creo que las cosas más importantes son los temas sociales. Esta encuesta es más que nada un recordatorio. Sabemos que aunque la comunidad latina es muy diversa, tenemos una alineación bien fuerte en las soluciones que queremos ver para el país y para nuestra comunidad. Bueno, es súper importante porque según la nueva encuesta, para una mayoría de votantes latinos en siete estados claves, Biden sería el candidato por el que probablemente votarían. El único estado donde más votantes latinos apoyan a Trump es Florida. Y por supuesto, todo esto importa porque casi 35 millones de hispanoamericanos cualifican para votar en las próximas elecciones y todavía son el grupo racial y étnico de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, Octavio. Muchas gracias, Morgan, por esa información. Lo importante es participar en las próximas elecciones. Claro que sí, gracias. Gracias.